El uso de la palabra al diputado Hugo Yasky. Gracias, presidente. Es para expresar el apoyo al acto de desagravio al diputado Carlos Heller. Carlos Heller ha sido parte de las luchas del movimiento popular en el año 2001, cuando estando al frente del movimiento cooperativista participó del Frente contra la Pobreza. Constituyó siempre parte de los sectores que trataron de lograr que en la Argentina la distribución de la riqueza, la equidad social, el equilibrio social pudiera concretarse. El movimiento cooperativista fue perseguido durante las dictaduras y hubo un intento de hacerlo desaparecer. El gran Gorini y el propio Carlos Heller fueron parte de una lucha que permitió que ese instrumento que permitía la bancarización de los recursos y los ahorros de los más pequeños pudiera seguir existiendo. Hoy es inaceptable que en este país, donde la pobreza creció, producto de los cuatro años del gobierno macrista y producto también de la caída que significó en términos económicos, en la Argentina, en el mundo y en América Latina, porque esto lo subrayo, hoy el informe de la CEPAL lo subraya, América Latina está en el promedio de la caída del Producto Bruto en todo el continente. En este marco, que haya un grupo de empresarios que, cegados por la codicia y que en un acto de prepotencia, fueron capaces de investir con alguien que cumple su tarea, como se dijo acá, presidente de un bloque que presenta un proyecto en medio de esta penuria para que a los más ricos del país una gota de su fortuna se derrame hacia los que están abajo. En este contexto, creo que es inaceptable que el diputado Carlos Heller haya sido víctima víctima de este tipo de amenaza, de este tipo de agravio. Y por último decir, aquellos que dicen que esto es porque en la Argentina la presión tributaria los asfixia, que lean el informe que hoy se publica de la CEPAL. Argentina está por debajo de Brasil, Argentina está por debajo del promedio de la OCDE y está por debajo de la mayoría de los países de América Latina en términos de presión tributaria. De manera tal que reivindicamos la tarea de este excelente diputado y el proyecto que va a presentar para que sea tratado a futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias diputado.